en esta ocasión mi compañero de práctica se llama gastón que es un practicante de buju que conozco ya hace un tiempo este es uno de los primeros ejercicios que yo aprendí en mi escuela con mi primer profesor consiste en dar una patada a cada uno arriba de la cintura las cuales se pueden bloquear o esquivar las reglas de este sparring consistían en usar patadas de la cintura para arriba y cualquier golpe de mano incluso golpes con el canto golpes con la mano abierta etcétera o o o 2 o o o o o ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos realizando ataques y defensas básicos con el bastón Otro de los ejercicios que yo heredé de mi primer profesor Acá estoy explicando algunas técnicas básicas de ching nao, de palancas Muy muy básicas Tan es así que lo importante es el funcionamiento Cómo y por qué puede hacerse la palanca Ahora sin tener en cuenta las posibilidades de golpear del otro compañero Solo la base Te creo de acá, acá del mismo pico o a vos por esta para allá Y con esta para quebrar, ahí De acá es lo mismo, me te queda para arriba Pero no lo de la circulación igual que me entero, no Cómo cambia Acá, pero Acá, si se estira el codo, supuestamente ahí se puede Al menos sujetar, no digo que vaya a quebrar, pero Pero vos Ahí con la otra Sujetas y me agujas el cuerpo a la misma Se estira Ahí, para abajo Eso A ver lo que tendrías que hacer es mantener fijo esto y bajar más del codo Y para terminar esta práctica hicimos una lucha amistosa Estábamos jugando más que nada Porque ninguno de los dos sabemos demasiado de lucha Aún así pude hacer algunas llaves que conozco Pero hasta ahí no más ¡Ahhh! ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! 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 ¿Vale? 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 ¿Vale?